Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro Wing House, Wing House es una marca que a mí me encanta, me gusta muchísimo, hace cilindros de muy buena calidad, en este caso es un cilindro de serreta, de cinco pernos, fijaros, aquí lo tenemos, un cilindro que me envió mi amigo Toni desde Holanda, muchísimas gracias Toni, y como la mayor parte de los que envía, tienen una codificación espectacular, fijaros, tenemos un primero bastante largo, un cuarto muy muy corto, prácticamente al límite, cuesta bastante colocarlo, y con la calidad que tiene Wing House, con este boca llave, es un boca llave que puede parecer fácil, pero no lo es en absoluto, tiene una curva muy cerrada ahí, siempre me ha causado problemas, siempre es un reto, pero es muy emocionante ganzuarlo, lo he ganzuado un par de veces, he conseguido abrirlo un par de veces, no lo he desmontado, como veis tiene este anillo que traen aquí detrás cerrado, que espero poder retirar luego, hay veces que es sencillo, hay veces que es muy difícil desmontarlo, y así podemos ver lo que tiene dentro, evidentemente tiene pernos de seguridad, al menos hay dos o tres spool, ahora lo veremos, suelen ser pernos muy muy bonitos, Wink House, cinco pernos, dos estrellas SKG, espectacular, muchas gracias Toni, dejadme que lo coloque en el aprieto, e intentamos ganzuarlo, nos vemos en un momento, hasta ahora, bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, ángulo, cámara, todo, comprobamos que funciona, ahí lo tenéis, va perfecto, está cerrado, vemos la codificación, fijaros, un cuarto muy muy corto, es un spool, es el más difícil de colocar, primero bastante largo, una codificación muy bonita, que con este bocallave, que nos obliga a trabajar desde aquí, desde este ángulo, tendré que bajar en alguna ocasión, a recoger los pernos muy abajo, pero el trabajo se va a hacer desde aquí, con lo que queda muy poco bocallave, y con una curva muy pronunciada, una guarda muy fuerte aquí, para mí no es sencillo, en absoluto, voy a utilizar esta prybar, es una prybar de Lockmaster, de la línea de ganzúas Lockmaster de Wendt, de un milímetro de espesor, encaja perfecto, y me da un control absoluto sobre el rotor, sobre el movimiento del rotor, también voy a utilizar esta ganzúa, Lockmaster, este diseño de Ash Lock Noob, fantástico, un high reach, con un ángulo muy abierto aquí, esta bola en la punta, una capacidad de penetración muy alta en el bocallave, y que, aunque parece que no es muy largo, es capaz de colocar ese cuarto perno sin problemas, vamos allá, en este caso en 0,5 milímetros, más fina, más flexible, para poder manejarme en este bocallave, fantástica, hacemos zoom, tensión media al principio, luego pasaremos a tensión leve para colocar el spool, y es curioso, al final hay que acabar con tensión alta, bastante alta, para terminar la apertura, no sé si algún perno es biselado, luego lo veremos, tengo curiosidad por ver los pernos, segundo pide, ahí, hemos tenido que ceder un poco, ese es un aserrado o un spool o algo así, cuarto nada, quinto, vamos a ver, voy a elevar el quinto desde abajo, ahí, quinto un clic, primero nada, segundo, segundo nada, parece colocado, tercero pide, un clic, cuarto nada, quinto, vamos a ver ese quinto, si me puedo meter debajo, está colocado, primero, primero pide un clic, segundo, segundo un clic, y ya caemos en el falso colocado, primero, segundo, tercero nada, cuarto, quinto, vamos a ver, ahí el quinto un clic, primero, primero, segundo colocado, tercero, pide, un clic, cuarto, aquí el cuarto, ahora sí, al tocarlo cae en falso colocado más profundo, vamos a ver, vamos a ver, le ayudamos a rotar, ahí ha hecho un clic, creo que lo he podido colocar, vamos a ver, primero nada, segundo, segundo parece colocado, tercero, cuarto, cuarto, no estoy seguro ese cuarto, quizás no lo haya colocado bien, vamos a ver, es muy corto, no parece que haya ido muy muy arriba, ahí, ahora sí ha hecho un clic, quinto, se ha caído, vamos a ver si lo puedo recoger desde abajo, ahí está, lo movemos, está pidiendo un clic, fantástico, primero nada, segundo nada, tercero pide, un clic, cuarto colocado, quinto colocado, primero, primero pide, ahí ha hecho un clic, segundo nada, vamos a ver el tercero, parece colocado, cuarto, quinto, voy a aumentar la tensión, primero colocado, primero, segundo, un clic y vuelve el falso, y tercero, al tocar el tercero, daría la apertura, no es nada sencilla esta apertura, Toni siempre envía cilindros que tienen su complejidad, ninguno regala nada, ahí lo tenemos abierto, fantástico, muy muy divertido, hay que acabar con una tensión muy muy alta, la apertura es algo curioso, el cuarto tiene la dificultad propia de su longitud, pero al final de la apertura llama la atención, que hay que aumentar mucho la tensión, si no, no piden primero, segundo, tercero, tengo mucha curiosidad por saber qué hay ahí, yo creo que no voy a poder quitarle la anilla sin cerrarlo, así que lo que voy a hacer va a ser cerrarlo, intentar quitar esta anilla con este alicate, y luego ya abrirlo con la llave, no creo que esté amaestrado, y si lo está, pues bueno, tampoco pasa nada, lo hemos ganzuado, vamos a ver si consigo, vamos a ver si consigo, y luego ya irá Madrid, ué bueno, esto es lo que llevaba dentro, muy muy bonitos pernos, Windhouse siempre trabaja con una calidad impresionante, aquí tenemos el rotor, perfectamente mecanizado, no hay superficies planas, todo aristas muy vivas, funciona perfecto, ahí lo tenéis, un cilindro básico, pero bueno, dos estrellas SKG, y perfectamente fabricado, los pernos, una verdadera gozada, aquí los tenéis, fijaros, tenemos pernos, todos normales, ni siquiera están biselados, no hace falta, funciona muy muy bien con esta codificación tan extrema, este cuarto tan corto, y entre los contrapernos, una verdadera gozada encontrar unos spools con la parte ancha biselada, muy similares a unos que encontré recientemente en un cilindro LIPS, estos yo creo que están incluso mejor fabricados, esto es lo que explica el tener que utilizar tensión muy alta al final y esos clics que nos ofrecían en el segundo, incluso en el cuarto, que es muy difícil de colocar por la longitud del perno, ahí los tenéis, vamos a ver si podemos hacer un poquito más zoom, y vamos a ver si enfoca, yo creo que sí, fijaros, están biselados, parece muy sutil, pero funciona muy bien, una verdadera gozada, el primero es un perno normal, no tiene nada, segundo un spool biselado en los extremos, tercero este perno con los extremos rebajados, es el último que hemos tenido que tocar, cuarto otro spool fantástico, con los extremos biselados, quinto un perno normal, una pena, podría haber sido también un perno de seguridad, pero aún así, ya habéis visto que es un cilindro... para mí no es sencillo de abrir, en absoluto, y la codificación marca la diferencia, marca la diferencia, vamos a ver cómo lo podemos colocar para que se vea bien, este Wink House que me envió mi amigo Toni, muchísimas muchísimas gracias Toni, de verdad, para mí son oro estos cilindros, los guardo todos, porque son una verdadera gozada, y de aquí a un tiempo los puedes volver a a redescubrir y siguen dando un muy buen rato de apertura, aquí no hay nada especial, cinco pernos, Wink House, dos estrellas SKG, espectacular, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo